¿Cómo tener pestañas más gruesas naturalmente? Las pestañas gruesas pueden agrandar la mirada, hacer que el párpado no se note caído y dotarnos de un rostro más activo y juvenil. Pero ¿Cómo se consigue que se vean gruesas naturalmente? Dime en los comentarios ¿Te gustarían las pestañas más gruesas? Leeré sus comentarios y las saludaré. Aunque la genética influye en el tamaño y grosor de nuestras pestañas, también es cierto que debido al paso del tiempo y a malos cuidados, nuestras pestañas pueden debilitarse, volviéndose más delgadas, menos voluminosas por la pérdida de pelos y más cortas. Así que toma nota de este video, porque te enseñaremos algunas opciones que nos brinda la naturaleza para nutrir nuestras pestañas y que las harán más gruesas, luciendo así una mirada de impacto. 1. Aceite de castor Antes te mencionamos que los malos cuidados podrían contribuir a que las pestañas se pudieran debilitar. Es que el exceso de sebo, así como algunas bacterias y hongos a las que estamos expuestos por el maquillaje, especialmente si no desmaquillamos y limpiamos correctamente, contribuyen a su debilitamiento. El aceite de castor o ricino es una excelente alternativa para darle el cuidado que necesitan nuestras pestañas. Eso sí, deberás asegurarte de que sea completamente orgánico, antes de usarlo en esta área tan delicada. Este aceite es ideal para remover impurezas, prevenir la proliferación de bacterias y hongos, además hidrata y por su alto contenido de omega 9, es ideal para nutrir al tiempo que combate el sebo. Úsalo luego de desmaquillar tus ojos y lavar el rostro. Coloca unas gotitas en las pestañas como si de un rimel se tratase. Déjalo actuar toda la noche y por la mañana, lava tu rostro como de costumbre. 2. Aceite de oliva El aceite de oliva contiene una buena cantidad de polifenoles y vitamina E, C, entre otras, que estimula la producción de colágeno, que es tan importante para las pestañas, además de ácidos grasos que brindan una función reparadora, ya que permite la correcta absorción de nutrientes. Luego de que el rostro esté completamente limpio, podemos usar unas gotas de aceite de oliva orgánico sobre un cepillo de dientes, el cual debe estar limpio y solo debes usarlo para esta área. Cepillamos las pestañas con el aceite cuidadosamente, repite cuantas veces sea necesario hasta que las pestañas estén bien impregnadas del producto. Retira la mañana siguiente con tu limpieza habitual del rostro. 3. Aloe Vera El aloe vera tiene muchos usos dentro de la cosmética natural, tiene propiedades hidratantes, estimulantes del flujo sanguíneo y funciona como bactericida y fungicida, lo que ayudará que al aplicarlo en las pestañas, tenga un efecto fortalecedor que aumenta su grosor. Unas 3 cucharadas de gel de aloe vera, mezclados con 2 de té de manzanilla, aplicado directamente, haciendo masajes sobre las pestañas, es una opción natural para engrosar tus pestañas. 4. Huevo Ingerir alimentos que nos ayuden a desarrollar queratina, también es una buena manera de engrosar nuestras pestañas desde dentro. Los huevos son una fuente alimenticia excelente para esto, gracias a sus proteínas y minerales esenciales. Si lo deseas, puedes usarlo directamente sobre tus pestañas, combinándolo una clara de huevo con una cucharada de aceite de ricino y 10 gotitas de vitamina E. De igual manera, aplicarlo en la noche, con tu rostro limpio, dejando reposar hasta el día siguiente. Lo puedes hacer de una a dos veces por semana. 5. Té verde Rico en antioxidantes y flavonoides, el té verde es una alternativa para ayudar en la regeneración de las pestañas, que se van perdiendo también con el paso de los años. Prepara el té verde como una infusión para ser ingerida. Toma dos algodones y empápalos de este, dejando reposar en tus ojos cerrados de 10 a 15 minutos. 6. Leche de coco La leche de coco tiene un alto contenido de ácido láurico, al que se le conoce por sus habilidades antibacterianas, lo que te ayudará a controlar el sebo y las bacterias en la zona. Además, cuenta con complejo B, lo que es beneficioso para tu piel. Coloca unos algodones impregnados de leche de coco, unos 10 o 15 minutos para gozar de las bondades de este producto y lucir unas pestañas espectaculares. Recuerda, tu trato hacia las pestañas debe ser siempre cuidadoso para evitar perder pelitos. También procura no dejar que estos productos penetren en tu ojo y haz la prueba de alergia antes de agregar cualquier producto sobre tu piel. Y así llegamos al final. Si llegaste a este punto, dime que ingrediente de esta lista te gusto más. También comparte para que esta información llegue a más personas. Muchas gracias.